¡Muy bienvenidos a todos! Soy SpaceGamers77 y hoy en día estamos en otro episodio más de Splinter Cell Blacklist, episodio número 11 y estamos aquí y vamos a comenzar a hacer la nueva misión que nos hemos encargado, que vamos a hacer, usar IME. Vamos a ir a la fábrica abandonada completado, bien, ahora cuartel de misiones especiales, Teherán, Irán, campaña individual, nice, vamos a hacer esto, que tiene muy buena pinta, infiltra en el cuartel general de las quotes y recoge información sobre la razón, claro que tiene. Uno de los nuestros en el MI6, creíamos que ya habíamos limpiado esto. Defina limpiar esto si no le importa. Identificamos a sus asociados y despedimos a seis de ellos, a otros los mantuvimos bajo observación y se despidió a uno más tarde, se usaron contra medidas de seguridad electrónica y sus documentos fueron desactivados, aparte de eso... Y aún así, ha colado en mitad de la ciudad, suficientes componentes de armas químicas iraníes como para gasear a medio millón. 200.000, ministro. Igualdad, quiero que limpie a fondo la organización, de arriba a abajo, y quiero que empiece ayer, ¿he sido claro? ¿Cómo que empieza a ser? O sea, ya es hoy, o sea, no se puede, no se puede regresar en el tiempo. Bla, 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 todas estas cosas raras que dijimos, poner iniciar el informe. Vamos. ¿Que Irán no abrirá sus puertas? ¿Y a quién le importa una mierda? ¡Tiremos la maldita puerta abajo! ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¡Los americanos siempre con la excusa del terrorismo! ¿Qué demonios hemos hecho? Dimos documentos. No dijimos que Irán apoyara la lista negra. No veo que a la gente le importe mucho ese detalle. Con documentos o no, el Congreso quiere sangre, y lo único que tiene es Irán. Cadwell declarará la guerra si no le damos otra solución. ¿Entonces no tenemos nada? Pues... Tenemos esto. ¿La antigua embajada estadounidense en Irán? ¿No es ahora la base de las fuerzas Kuts? Una operación muy ambiciosa para Cadwell. No es su operación. Es mía. Espera, ¿vamos a ocultarle esto? ¿Que vamos a entrar en Irán? ¿A la presidenta de Estados Unidos? ¿Ese es tu plan? Es arriesgado, Grimm. Demasiado. Es la única forma de evitar la guerra. O de iniciar una. ¿Qué hacemos? Vamos a poner lanzar misión. Lanzar la misión. Iremos a Teherán. La operación tiene que ser rápida. Tanto que ni nuestro gobierno sepa que estamos allí. Me estoy poniendo malo. Céntrate, Charlie. ¿Puedes activar una NT sin que nos ataquen? Arreglé el bug que los ingenieros usaron la última vez. Añadí un nivel de verificación y un interruptor por hardware. Un sí habría bastado, Charlie. ¿Dónde quieres a Briggs? Fuera. ¿Vas a hacer esto solo? ¿Qué usaremos para entrar? No es que. Es quien. Te lo envío a Twinsat. Es uno de los edificios más seguros del planeta. No hay entrada. Entrar no será lo más difícil. Son servidores aislados. ¿Hay que coger los datos in situ? Te envío la configuración de su hardware. Pero no podemos. Menos peros y más trabajar, Charlie. Pobrecito Charlie. Bien. Para entrar y salir vivo del cuartel de las CUDS, debes crear una distracción. El PM pillará por sorpresa a los enemigos y el trirotor te salvará de las emboscadas. Ok. Dotacionada. Vamos a poner dispositivos que tengo que comprar. PM, adhesivo y trirotor. Vamos a comprar el trirotor. Porque nos hace falta. Comprar y equiparse. Después el PM ha decidido. Aquí se genera un impulso de electromanílico que se activa luces y dispositivos. Esto también. Comprar y equiparse. Vamos a ver si podemos mejorar el trirotor. Aquí se medía desde el ataque. Equipo el trirotor en una carga explosiva autodestructiva letal. No, esto no lo vamos a comprar todavía. Quiero mejorar un poquito nuestro armamento. Espérate, espérate, espérate. Nada más. Nada más. Ok. Vamos a poner atrás. Pístola. Vamos a comprar una mejor o mercado negro. Esta, ¿qué? No, pero esta no tiene silenciador, ¿o sí? No, no tiene silenciador. ¿Y esta? Creo que sí. Sí, sí tiene. Ajá. Ajá. Vamos a comprar y equiparse esta. Esta, esta. ¡Ostras! Esta que sí que es grande. Es grandeta. Vamos a ver esto. Silenciador tiene. Mira láser. No tiene. Vamos a comprar una mira láser también. Mira holográfica. Una retícula holográfica proyectada que permite apuntar al blanco más rápidamente. Los bases alineados mejoran la precisión al apuntar. Vamos a comprar este. Punta hueca. Perfogador blindaje. Munición de precisión. Vamos a comprar el perfogador de blindaje. Y internas. Reductor de dispersión. Equilibrio de peso. Gatillo de precisión. Tambor de precisión. Control. Precisión. Vamos a comprar este. Que me da de las dos. Comprar y equiparse. Listo. Tenemos nuestra pistoleta armada. Bien. Después arma alternativa. Arma especial. ¿Lo podemos modificar o no? Generador de ruido. Comprar y equiparse. Ahí está. Me estoy quedando sin money. Ya. Vamos a ver. Traje operativo. Estamos en una ciudad creo. 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 No lo estoy seguro. Así que vamos a comprar el torso. Si ya lo sé todo esto. Combate. No es sigilo. Me gusta sigilo a mí. Me gusta sigilo. Camuflaje del bosque. Camuflaje urbano. Si tenemos camuflaje urbano. Nice. Después. En guantes. Agente secreto. Esperate que tenemos aquí. Operativo. Esto en el mira tenemos un más aquí. Jumjumjumjum. Manejo de armas. 38.000. Vamos a comprarnos un. Unos guantecicos. De tirador. Ah. Podemos seguir mejorando. Nice. Pero por ahora. Lo vamos a dejar ese. Operativo. Camuflaje urbano. Comprar y equiparse. Atrás. Atrás. Pantalones. Capa de nanopolímero. 100.000. 100.000. Me estás jodiendo. De sigilo. Bueno. Vamos a mejorar. Comprar y equiparse. Y urbano. Comprar y equiparse. Nice. Botas. Vamos a poner solamente urbano. Porque no tenemos otra cosa. Pues ya no estamos quedando sin money. Vamos a comprar luces. Azul marino. Esto. Meh. No me importa. Listo. Estamos hechos para ir de urbano. Tenemos ese conjunto urbanito. Salir en misión. Cuartel de misiones especiales. De irán. Irán. Nice. Me gusta. Me gusta. Tú, tú, tú. Mmm. Qué feo eso. Ostras. Se ha echado a la siesta. Me alegro de verle, general. No hablo con espías americanos. Ni siquiera con el que tiene la vida de su mujer y su hijo en sus manos. Porque eran ellos los que iban a casa desde el mercado. ¿No? Creo que había gormas absí para cenar. Bastardo. Respire hondo. Y piénselo dos veces. Tengo que entrar en el cuartel de las Cuts. Busco respuestas. No tenemos relación con la lista negra. Me temo que su palabra no detendrá a la guerra. Ahora, lléveme dentro. Ya. Póngase esto en el oído. Muy bien. Siguiente párpito. Que quede claro. Si hace daño a uno solo de mis hombres, se acabó mi cooperación. No estoy aquí para herir a nadie. Muévase. Bien. Sam, veo que el farol ha funcionado. ¿Avanzamos? Vamos. ¿Eso es por mí o por sus amigos americanos? Es para que sepa que no estoy solo. Siempre igual. Sam, cuando estés dentro, accede a sus servidores y conecta la unidad Flash. Está preparada para sacar todo lo que tengan de la lista negra. Muy bien. Ir por donde los guardias será complicado. Ir por encima de ellos puede ser más fácil, Sam. Sí, pero ¿cómo voy encima de ellos? Hace mucho tiempo que ningún americano tenía el valor de venir aquí. Me gusta cómo ha quedado este sitio. Sí, hemos hecho mejoras desde el año 79. Vamos, rápido. ¡Ostras! ¡Uff! Eso estuvo cerca. ¡Prépare al guardia de la puerta principal! ¡Prepárense! ¡Prépare al guardia de la puerta principal! Qué guapo, me encanta Está muy chulo esto, está muy chulo Esto de ir escalando me gusta muchísimo Demasiado, diría yo Demasiado Es que esto no estaba en los anteriores de Splinter Series Es como que, ay, qué bonita Me he enamorado Y está aquí ¡Que te disparo, eh! ¡Que te disparo! Vamos No puedo salir, no, no voy a poder salir escalando Porque allá está la pared esa Así que directamente de acá, me suelto Lo que hay Metemos en la oscuridad Para que no nos vean Y aquí hay uno de estos Nice No, no, no Dios, me equivoqué Ahí está, vamos Ahora sí Para subir más rápido, dirán Qué guapo, me encanta Mira, 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 mira Aquí Dios santo Es que lo han pensado todo No, tengo que saber Bajarme si o sí Ostras Bien Despacito Suapemente Amame en cámara lenta Nice Este viene el aparcamiento, general Espéreme en el nivel inferior Ok No me gusta, Sam La última frase del general en la sala de seguridad No coincide con su forma de hablar Podría ser una clave La IMD da un 37% de probabilidades Ten cuidado Sigues indetectado No toques a ningún enemigo Ok Ok Espérate Este va a volver Así que me quiero quedar tranquilo Cuando vuelva Y después se vaya de nuevo Así paso directamente por ahí Ah, viene para aquí Ah, madre santa Ah, no Ahí está Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ok Vamos a esperar hasta que se se devuelta Si no nos va a ver Wow, que esto está Esta misión está súper Súper, súper, súper Me gusta Vamos, hombre Date vuelta Aquí hay otro que me puede ver No, mierda Es que, es que me han detectado Ah, bueno, vamos Este viene el aparcamiento, general Espéreme en el nivel inferior No me gusta, Sam La última frase del general En la sala de seguridad No coincide con su forma de hablar Bueno, es que puede Tener un gas La IMD da un 37% de probabilidades Ten cuidado Ok Voy a tener cuidado Vamos Sigue conmigo Hasta que esto acabe Qué reconfortante No sé qué está diciendo Ok 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 ¿Por qué no me ha dejado otra opción? ¿Es la única forma de pasar? ¿Pasar por dónde? Celdas de detención Para gente como usted que interfiere en nuestros asuntos Yo he venido a detener una guerra entre dos países Y lo dice el hombre que vuela a un ANT sobre espacio iraní A veces no hay tiempo de negociar Ahora se habla como un soldado Vamos Pasa Este me va a poner una emboscada Vamos Este me quiere violar Ok Me engaño Me va a engañar Porque se para Porque prefiero que mi familia muera A que vivan como traidores Hay una delgada línea entre la estupidez y la valentía General Era obvio Era muy obvio Americanos Creéis que habéis inventado el valor Vosotros sois del equipo de limpieza Vais coreteando Con vuestras armas Amenazáis a gente inocente No sabéis como detener la lista negra Yo os enseñaré A tratar con terroristas Grim Ahora Fuck What the fuck Madre santa ¿Qué? ¿Pero qué está pasando aquí? No esto es No No Mierda Ay Dios santo Esto no me lo esperaba No me lo esperaba Escalamos Ah Podemos escalar Nice Subir Nice Escapa de la prisión Ok Ok Vamos Vamos Bien Espera No me quiero dejar caer Espera No me quiero dejar caer No 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 Bien Toma Toma, toma, toma Mierda, me han matado Es que no sé por dónde ir No usted por dónde ir Vamos, será por aquí Bien Vamos, avanza Ah, no, espérate Para allí ¿Y cómo hago acá? Ahí está, ahora sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Diablo, se ha ido No hagáis piña Esto Bien Bien Dale, avanza Avanza, avanza, avanza Avanza, vamos Vamos, un poquito más Ahora Toma Toma, maldito Toma, maldito Toma, maldito Voy a meter por aquí Voy a meter por aquí Entonces cuando venga este Lo noqueo Mira, ahora viene uno Y lo noqueo Ok Ok Yo voy a encontrar el otro Maldición Es que son muchos Es que son muchos Pero es que no... Pero si yo le estaba disparando No sé qué No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo nada Vamos, ahora sí Vamos, ahora sí Ahora sí, ahora sí Pero yo tengo esto Me parece que le saqué la carga de electricidad Y le puse el sonidito ese De mierda que compré Pensé que se podía llevar las dos cosas a la vez Y no No se puede doblar para allí, ¿no? Esperate que se adapte un poquito No, no se puede Allá hay otro Ok Vamos, mira Lo agarramos Y lo vamos a esconder aquí No No quería cambiar de arma, pero bueno Pero bueno Para que nadie lo vea ahí Vamos, ¿y mi arma? No Ahora sí Vamos a escondernos aquí Hasta que venía el otro Bien Esto vamos a ponerlo Ballesta, pero no sé por qué Le ha dado ruido, ¿ves? No lo va a matar Va a generar ruido solamente Porque soy un idiota Y agarrado la equivocada No viene nadie para aquí ¿O sí? Si acá viene uno Viene uno Vamos a hacer las cosas tranquilos Porque si se hacen las cosas apuradas Van a salir mal Entonces es mejor hacerlos tranquilos Vamos a esperarnos aquí Aquí hay uno Allá hay otro Bien Todo tranquilito Vamos Tiene que venir uno aquí Que es el que vino antes No quiere venir Ok Ahora viene porque yo he caminado fuerte He corrido Pero es que Es que esto Esto es Esto es impresionante Esto es impresionante Vamos Tú puedes Ven Si Te fijas ahí Ahora vienes Y te fijas aquí Vamos Así me gusta Hombre Eres muy Eres muy obediente Lo mataría desde aquí Pero no puedo Viene por aquí Genial Viene 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 Yo sé que quieres venir más aquí Vamos Avanza Avanza Vamos Yo te espero Yo te espero Está inconsciente Acércate Despierto El vamos Tenemos varias bajas Busca ¿Cómo que? Oh Dios santo Vamos a hacer esto Bueno Vamos Vamos a hacer lo posible Para Para matarlos a todos Y ya está Y terminamos con esta farsa Ok Empieza de vuelta Los tiroteos Ok Ok Chiquillo Toma Toma Ya está Ah mira Ahí hay otro No puedo No puedo marcarlo Vamos a ver si podemos tirar Tenemos pena de cibo Gas lacrimógeno No tenemos Ah No tenemos la que explota Maldición Tenemos la Gas lacrimógeno Y no me deja marcarlos Maldición Nice Ponemos el visor Vamos a ir por aquí Nice No sabía Entonces Nice Ahora sí Vamos 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 Nice Ahora sí Y al fin El mérito es de Charlie Ha hackeado la seguridad De los Quds Para cortar la energía Ve a la sala del servidor Antes de que se enciendan Los generadores Ok Veo un ascensor Pero está bloqueado No tienes el identificador De radiofrecuencia Pero los guardia sí Bien Vamos Exploración Más 100 Nice Vamos sumando puntitos Todo el tiempo Todo el tiempo Ahora por aquí Estas misiones de infiltración Es como que Qué chulas que son No puedo pasar por aquí No ¿Cómo hago? Ah por aquí Hay un Oh Está todo planeado Bien 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 Esto como que Súper Infiltración Me encanta Es que los juegos De infiltración Son lo mío Sé que a mucha gente No le gusta Porque es como que Un ritmo muy lento Todo el tiempo Pero a mí me encanta No Ahí está bien Estaba haciendo bien Ahí Ahí vamos Ostras Aprete para disparar Aprete para disparar Aquí hay uno Ahí hay uno Y no hay más Ok Bien Mierda 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 Maldición Puedo subirme por aquí No me puedo subir por ningún lado Ah mira, mira, viene por aquí Bien Oh, casi me ven Casi me ven Respira, pero está mal herido Todavía no, todavía no, todavía Bien Esto por aquí Si, tu, 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 tu Si, tu, ven, ven, ven Bien Despacito, tu, 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 tu Usar ¿En el último piso? ¿Por qué el último piso? Va, bueno, vamos al último piso Y como estamos agachados We go, we go, we go Tu, 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 tu We go, we go, we go Vamos, Charlie Lo hará Lo hará Lo hará Lo hará porque lo hará, eh Ok Lo va a hacer Están llegando a la sala de señales Tienes dos opciones Sin ruido Por el sistema de refrigeración Debajo de la sala Con ruido Ve al terminal de la parte trasera Y abre la puerta de la cámara Hackeándola Muy bien Muy bien Muy bien Lo haremos con ruido Lo haremos sin ruido Lo veremos en el próximo episodio de Splinters en el Blacklist Espero que les haya gustado este episodio Y si les gustó, dejen la inscripción Si les gustó, dejen la inscripción Si les gustó, y si no, no lo hagan Ya que no es una inscripción Sino una invitación Así que chicos Nos vemos En el próximo episodio Un saludo Y hasta la próxima Adiós Lo dejamos aquí